¿Qué le dije? Yo a ustedes inmediatamente vi la bendita sonrisa de Gonzalo Castillo. Que dicho sea de paso me estoy riendo. Señores ya es oficial en el PLD le están pidiendo a Abel Martínez que ceda su candidatura a Gonzalo Castillo. Y han tenido el descaro de decirle que después de este proceso después de ver cómo la gente se ha lanzado a las calles a vitorear a Gonzalo Castillo es una muestra fehaciente de que él tiene que ser el candidato del partido porque su liderazgo está intacto. Yo les dije a ustedes esa sonrisa si no es oligofrenia si no es sesgo de impacto si no es que se está propiciando un una una desconexión de Gonzalo con la realidad a Gonzalo no sé si fue él o le dijeron mira sonríe cuando la cámara te vea sonríe porque esa será tu principal acción política para sacarle provecho a eso. Y ya le están pidiendo a Abel Martínez así como usted lo ha escuchado que se haga un lado. Señores pero por qué ustedes creen que Abel no hizo acto de presencia en los eventos que celebró el partido de la liberación dominicana para comunicar su rechazo a esos allanamientos y posterior solicitud de medida de coerción. Abel brilló por su ausencia porque creen ustedes que Abel Martínez cuando otros dirigentes del PLD se estaban refiriendo a este tema estaba hablando del gobierno directamente y hablando de la comida cara bla 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 porque Abel Martínez sabía perfectamente que a él no le convenía tocar ese tema y no le convenía porque también era consciente de que eso estaba beneficiando políticamente a Gonzalo Castillo. Cuando yo dije eso me dijeron no ellos son amigos no Gonzalo está apoyando a Abel Martínez y yo me dije bueno yo no sé de eso yo no sé qué tan amigos son y no sé hasta qué punto Gonzalo está comprometido con Abel. Ahora yo sí sé una cosa si Gonzalo Castillo siente que el asunto está favorable a él tendrá dos veces el estímulo para ser candidato nuevamente pero de esos dos estímulos uno es el hecho en sí de que lo están convirtiendo en un mártir pero el otro es de que en esta ocasión él siente la fascinación de ser candidato presidencial por cuenta propia sin la égida sin el paraguas o sombrilla de danilo medina ahí el asunto es totalmente distinto porque en la primera ocasión él tenía que seguir el libreto de danilo de su mentor ahí el asunto de la dislexia cobraba más vida pero ahora con su propio plan él se siente dos tres cuatro veces estimulado y hay un punto que le complica las cosas a abel martínez cuál es danilo medina está fuera del país pero aún cuando vuelva si vuelve y luego les explicaré por qué aquello de si vuelve el danilo medina que regrese al país no será el danilo medina presidente del partido de la liberación dominicana porque esta nueva salida de danilo casualmente el mismo día que le canta en prisión preventiva a josé ramón peralta ha dejado muy mal parado al entre comillas líder del pld porque ahora son menos los que creen que esta nueva salida se trata de un tema de salud y más aún cuando vieron a danilo medina campear por ahí en una costosa calle de miami la foto está en las redes yo particularmente sé que danilo medina tiene una condición de salud esta fue quizás la primera plataforma que habló de ese tema ahora bien la gravedad en cuestión eso sólo lo conoce en todo caso tratándose del asunto que él reveló lo que conviene es que esté tranquilo lo que conviene es que lo coja chilling lo que le conviene a él es vivir cero estrés y la política genera demasiado de eso el cortisol por las nubes qué es lo que estoy planteando con esto que si gonzalo castillo se propone ser el candidato del pld y enfrentar a abel martínez ya no habrá en esta ocasión un árbitro en el centro llamado danilo medina soy el primero que dice lo siguiente esta nueva salida de danilo medina le costó su liderazgo en el partido porque ya son suficientes los que dudan de su tenacidad de su tesón como que al mismo tiempo o para que al mismo tiempo su liderazgo sin intacta no no será así se están diciendo cosas de danilo medina en el pld y gonzalo castillo se pudiera ver motivado a enfrentar a abel martínez en una competencia sana por la hegemonía en el partido a sabiendas de que ya danilo no pinta nada a sabiendas de que ahora se trata de un asunto de él que no es un libreto de otro sino el suyo propio por eso es que literalmente hablando se le complican las cosas a abel martínez por cierto un trueno si lo escucharon está lloviendo qué bueno que está lloviendo en el país lo necesitamos con esta sequía y por un asunto de que es una buena noticia ojalá y ustedes hayan escuchado ese trueno pero bueno queda ahí demostrado entonces señores porque abel martínez tenía múltiples razones para no estar contento con la sonrisa de gonzalo castillo le están pidiendo que se haga a un lado porque supuestamente él no marca y gonzalo ha dado una muestra de liderazgo recuerden la quinta pata hablando de todo pero no como todos edwin cruz jose maracayo fernando gonzález y mario herrera suscríbete en la quinta pata ahora mismo y para que sepas de qué va la quinta pata te vamos a dejar a continuación un fragmento de un capítulo la quinta pata apóyanos y suscríbete también amigo deje de estar chateando no yo estoy trabajando y soy polifacético trabajando eso le dice toda tu esposa que tú trabajando hola no no tú y yo no somos iguales mi esposa sabe donde yo estoy hablando de tu esposa no no hablando de tu esposa en qué está luis miguel loco quién tu ídolo el bueno el sol de méxico el sol de méxico en qué está ese señor todavía todavía sigue él está en la cápsula de rejuvenimiento de de goku el tipo cada año que pasa él está más joven él es familia de de vaina buton como llama la película que se pone más joven cuando pasó el tiempo él nació viejo después el caso benjamin buton ese mismo él ten eso él apareció en estos días como con 15 años menos se desapareció y volvió con 20 años menos entonces cada vez que desaparece se tumba 5 o 6 años tú sabes que él era uno era o es todavía uno de los artistas más ariscos con la con la prensa y que insultaba a cualquiera que viniera a preguntarle de su vida privada no 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 él no lo insultaba él lo ignoraba lo dejó en visto no y muchas muchas periodistas le habló mal insultar insultar tú sabes en términos de de hacer no 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 nunca cuento fábula de camino quizá lo mucho una vez no no lo ignoraba una vez con Daisy Fuentes cuando Daisy Fuentes cuando estaba en ese en esa etapa no pero fue una entrevista que ya se pasó no pero hubo 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 una ocasión me acuerdo muy bien que estaba Daisy Fuentes la presentadora de MTV la ex presentadora de MTV y él salían de un restaurante de Las Vegas y parece que estaban medio un poquito contentos y ahí sí Luis Miguel hizo sí a un camarógrafo lo 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 aventó no le pegó a él pero sí a la cámara lo lo aventó y la luz se iba caminando Luis Miguel siempre ha sido muy renuente a los medios electrónicos de información nunca le ha gustado dar entrevistas no le gusta que se metan con su vida privada siempre estuvo muy al margen de todo eso pero eso tiene que ver con desde niño con lo que su papá le enseñaba Luisito Rey siempre le inculcó de alguna manera y eso está en la serie y en su biografía no autorizada que yo me la leí Claudia de Asa me parece que se llama la periodista esta muchacha esta señora tiene una biografía no autorizada un libro de Luis Miguel y ahí yo lo leí que Luisito Rey le inculcaba también eso que siempre tenía que marcar una línea muy fuerte entre su vida privada y la vida pública yo creo que lo aprendió muy bien porque siempre claro Luisito Rey si se sabía un cuarto de la vida privada de Luisito Rey Luis se metió preso ya pero lo que lo que te digo es que entonces ok Luis Miguel es uno de los artistas más renuentes a dar declaraciones de su vida privada o era se ha aflojado un poco el hecho de hacer una miniserie y ya pues prácticamente vender su información porque vendió su vida privada pero para cobrar a él no para que lo cobren los medios yo cobro recogió no déjame contarle rápido eso eso no fue solamente porque ya Luis Miguel tenía una pérdida de dinero grande en los últimos 10 años antes de salir la serie ya tenía muchas demandas por diferentes músicos por diferentes situaciones él estaba en olla él ya estaba en olla y quien lo lo verifica su amigo Miguel Alemán Magnani Miguel Alemán Magnani es el hijo de un expresidente de México Miguel Alemán y hijo y nieto de otro presidente de México Miguel Alemán Velasco entonces ya él era amigo muy muy cercano a Luis Miguel acudió Luis Miguel a él para oye yo necesito dinero no puedo ni siquiera pagar impuestos y demás y él él es dueño de la productora Gato Films Miguel Alemán junto con otros socios y convencen a Luis Miguel de que la única forma de que le entre dinero es que él se abra con estas miniseries con estas series y entonces lo agarra claro Miguel Alemán pero Miguel Alemán lo dijo hay muchas entrevistas hay ahí un poquito de fábula porque recuerda que Luis Miguel por ejemplo que estaba en crisis estaba demandado en Miami antes de salir lo de la serie por ejemplo había preparado para recoger su pesito o sea que Luis Miguel cada vez que necesitaba un par de pesos agarría hace 10 o 15 conciertos en México full pero ya no estaba pegando sí 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 espérate entonces él preparó una gira de conciertos con el potrillo el hijo de Vicente Fernández iban a hacer esa gira ¿qué pasa? el potrillo dijo exactamente eso dijo no Luis vamos a hacer esta gira con Luis Miguel porque él no está bien económicamente nosotros para ayudarlo no es que él vaya a jalar gran cosa prácticamente fue lo que dijo entonces Luis Miguel al escuchar esto este como perreo de Alejandro Fernández se dio para atrás canceló todo entonces fue demandado inclusive inclusive salió Vicente Fernández y acababa con Luis Miguel por eso entonces Luis Miguel mandó eso por un cuerno canceló toda la gira entera lo demandan por encima también por eso lo declararon un desacado tuvo que ir a hacer un acuerdo pago un desorden ¿qué pasa? antes de la serie entonces él preparó una serie de conciertos en México para recoger y ahí se rompió un récord que había puesto él mismo que es una modalidad que tienen allá en el Gran Teatro una arena de México que tú haces semanal un concierto el auditorio nacional correcto el auditorio y si tú la llenas en la segunda presentación más del 50% puedes hacer otro y otro y otro y eso fue creo como 32 33 conciertos y lo llenaba todo y después al último se saltó y dijo no me voy ya no hago más conciertos entonces ahí él recogió puso al día algunas deudas pero seguía broke seguía en quiebra y entonces ahí viene lo que habla Fernando de la serie caben 10 mil personas en ese recinto es el recinto más importante para cualquier artista latinoamericano y mundial el auditorio nacional en la ciudad de México pero fue por eso que Miguel Alemán lo llamó y dijo vamos a recoger dinero y la única forma y entonces ahí es que se atreve a abrir un poquito más o menos su vida y por eso es que sale la serie de Luis Miguel yo recuerdo que a Luis Miguel cuando estaba en su cúspide fue comparado con Frank Sinatra yo lo recuerdo muy bien y de hecho Frank Sinatra lo invita a cantar y además de hecho el look que si ya le copiaba mucho yo siento que Miguel le copiaba mucho a Frank Sinatra pero Miguel cerró a los 30 con ciento exacto ese fue el recuerdo bien entonces yo recuerdo que en esa época todo el mundo como que estaba en consenso con eso como que si vale la comparación es nuestro Frank Sinatra ¿sabes quien lo llevó a cantar con Frank Sinatra? los gringos también ¿sabes quien lo llevó a cantar con Frank Sinatra? la mamá de Miguel Alemán la mamá del que te estoy diciendo la mamá era muy amigo como era fue primera dama la voz fue primera dama años anteriores en México tuvo muy buena relación con Frank Sinatra se hicieron muy amigos porque la familia la familia la familia alemán la familia alemán son millonarios y fueron muy poderosos y la mamá la mamá le hizo la diligencia a Luis Miguel para que Frank Sinatra lo escuchara y Frank Sinatra lo mandó a llamar y fue con la mamá de Miguel Alemán y fue cuando lo escuchó le dijo y Frank Sinatra lo confirmó vamos a cantar vamos a voy a hacer un disco con mis mejores amigos ahí vas a estar tú que canta Luis Miguel en inglés bien y además que Luis Miguel también dio o sea actitud de actor porque cuando más joven pues hizo varias películas bien pero lo pasa que no no le hizo varias películas hizo varias películas sí pero él no siguió con eso porque no por falta de talento Luis Miguel tenía o sea tiene la misma luz que tiene Julio Iglesias para que tú te claras pero estamos hablando de Frank Sinatra pero es lo mismo tienen la misma luz no no es lo mismo pero también vuelve a Frank Sinatra además de Julio Iglesias no pero ya ya eso sería otro tema pero no me compare no pero estoy diciendo que tienen la misma luz ¿por qué? porque son gente que tienen como un charming un talento que en cualquier vaina que se metan los tipos descoyan fíjate que te hago el símil porque Luis Miguel por ejemplo fue el primer artista de habla hispana en ganar un Grammy de lo de verdad los gringos para ponerte un dato fue el primero en tener su estrella en el paseo de Hollywood latín tú me entiendes entonces te hago el símil con Julio Iglesias porque Julio Iglesias aparte de todos los récords que ha roto que ha cantado en todos los idiomas que pueden existir tiene algo especial en su cumpleaños 33 que no haya que hacer que ya había hecho todo ¿sabe qué hizo? de un concierto en Musalén bien full timby que no cabía una bufanda te reconozco que Luis no hable no 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 ¿sabe de dónde vino? ¿por qué empezó Julio Iglesias acá a cantar? que ya te veo con tu actitud de que no se mea Julio Iglesias el tipo era selección de fútbol en España seleccionó un tobillo y en la camilla ya con una guitarra pero me gusta la guitarra y toda la enfermera toda enamorada de Julio Iglesias cantando cancioncita que le había escrito cuando un joven de allá para acá recuperándose de la lesión vino con un sencillo con una producción y de allá para acá es Julio Iglesias es Julio Iglesias si Julio Iglesias tiene algo especial exacto algo especial que encanta a la gente ya eso ahora Luis Miguel Luis Miguel tiene algo especial que encanta a la gente y tiene mucho más talento artístico que Julio Iglesias pero bien yo lo que quiero vocales no hay comparación pero no la mano es eso porque por ejemplo no 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 espérate Julio Iglesias compone dime que compone Luis Miguel Mario no quiero entrar en ese debate de Julio Iglesias porque no estamos hablando de Julio Iglesias déjalo en talento en talento vocal Luis Miguel le lleva la milla a Julio Iglesias pero vamos a seguir con Julio Iglesias y bateando Luis Papi le lleva la milla de Frank Sinatra dime porque yo lo que quiero hablar es de que la gente está diciendo que Bad Bunny es el nuevo Frank Sinatra dime para pararme y me de aquí no 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 pero oye es que no lo dice cualquiera no lo dice cualquiera lo dice la revista Time lo dice lo que lo que aquella vez no se atrevió a decir que era Luis Miguel la revista Time ahora lo dice con Bad Bunny ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? no la revista Time dice que es el hijo digamos el heredero legítimo de Frank Sinatra Malcolm Jackson y Beyoncé y yo me imagino que va en el sentido ¿y qué es lo que dice Bad Bunny? no 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 sé Bad Bunny no leí sus declaraciones con respecto a eso pero yo creo que la revista yo creo que la revista Time no yo creo que la revista Time se enfoca en el disculpa disculpa dime dime la revista Time dijo que Bad Bunny es equivalente a Frank Sinatra no no equivalente ¿qué es lo que dijo? porque la información me la dice tú heredero legítimo de Frank Sinatra Michael Jackson y Beyoncé ¿y Bad Bunny dónde cae? lo que pasa es que yo me imagino que esta este 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 titular es con base en todo lo que ha hecho en cuestión de ventas Bad Bunny en cuestión de llenar estadios ¿cuál titular? lo que te estoy diciendo la revista Time dice que es el heredero legítimo de Frank Sinatra Frank Sinatra fue el primer artista norteamericano Fernando tengo que pararte porque no me estoy entendiendo no te estoy entendiendo porque tú estás diciendo que es Beyoncé y Michael Jackson que la revista Time o sea la revista no mencionó en ese contexto a Bad Bunny si lo mencionó claro que lo mencionó lo mencionó en qué contexto pero no explica exactamente el porqué empieza a dar los datos de lo que ha hecho Bad Bunny cuántos discos ha vendido cuánto generó en su en su gira pasada en el 2022 que fue el artista que más tuvo remuneración económica mundial y yo me imagino que con todos esos números en cuestión de récord en cuestión de asistencias en conciertos en cuántos Grammys cuántos todo eso es lo que va la revista Time eso es una conclusión que tú llegas si yo digo si Bad Bunny está casi comparado con Michael Jackson y la revista Time dice que Michael Jackson y Johnson pueden ser los hijos legítimos de Francinata entonces tú tú metes a Bad Bunny ahí por su venta y su popularidad si yo lo digo por la popularidad sí 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 pero no están comparando talentos son cosas completamente distintos no están hablando como artista yo creo que están hablando como carrera por ejemplo disculpa pero si ellos dicen Michael Jackson y Beyoncé ahí están comparando talento y todo te voy a poner no espérame no no talento es más cuestión de números Michael Jackson es uno de los artistas más talentosos que han nacido en la tierra y que ha vendido millones de discos y ha llenado estadios y etcétera pero Bad Bunny está en eso Bad Bunny lleva 7 años ¿en qué? ¿en esta carrera? no comercialmente bueno comercialmente pero espérame es popular y me dedico te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo Michael Jackson en su mejor etapa en su mejor en su carrera en su cúspide de su carrera fue al estadio Azteca en México en el estadio Azteca caben 150 mil personas espérame qué año no me acuerdo si fue en el 86 o en el 90 por ahí así no me acuerdo bien el año pero el chiste es que este señor Michael Jackson llenó el estadio Azteca el año pasado en el 2022 Bad Bunny llenó dos veces el Azteca dos veces lo llenó por ponerte un ejemplo por ponerte un ejemplo Frank Sinatra fue el primer artista norteamericano que visitó Brasil y metió 175 mil almas al Maracaná es el estadio más grande de fútbol de América Latina con casi 200 mil personas que caben ahí y lo llenó Frank Sinatra en un idioma que no era de él siquiera yo creo que en ese sentido es que va la comparación quizás y es que vale la categoría de la comparación con Bad Bunny intentar los tambores que se puede que se puede el álbum que se puede y le va la y le va a la